La boca se les hace agua, mira que a los que te miran, la boca se les hace agua Mira que Clarita va corriendo el agua, mira que Blanquita se asopa en agua Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepan ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma Ayer lavando en el río debajo de las pataguas